Exitosa, exitosa, exitosa San Miguel, San Miguel, San Miguel Viva que viva mi San Miguel Todita la noche rezo por él Exitosa, exitosa Son las seis y cuarenta la hora en exitosa Radio y Televisión esta mañana en el público protesta Seis y cuarenta, pues bien Los docentes, los profesores, maestros Anuncian marchas y contramarchas En contra del gobierno para exigir Al mismo, obviamente, el pago de beneficios sociales Conozcamos Exitosa, exitosa El colectivo Dignidad Magisterial Anunció para el próximo 27 de enero Una multitudinaria marcha para exigir al gobierno regional A que haga efectivo el pago de los beneficios sociales Como el tiempo de servicio, sepelio y luto Que es la deuda al magisterio Así lo manifestó Guillermo Chávez Timoteo Como presidente del colectivo El día 27 de enero A las nueve de la mañana El lugar de concentración va a ser El parque infantil Miguel Cortés El parque infantil Miguel Cortés El propósito de esta marcha es Exigir que las autoridades El gobierno regional Haga efectivo el pago De los beneficios sociales Que se le deben al magisterio Caso Tiempo de servicio Caso Sepelio y luto Y el 30% Por preparación Y evaluación de clave Este 30% Nosotros tenemos conocimientos Que en la región de Ancas Ya se pagó En Lima y Arequipa Se están pagando ya Y los colegas de esas regiones Lo han logrado luchando En forma unitaria En forma conjunta Y han logrado sacar plata De un fondo de contingencia Que tiene el gobierno El gobierno nacional Ese fondo de contingencia Está Este Está cubierto Por la plata Que regresan Los gobiernos locales Y regionales Que no logran gastar En su gestión correspondiente Lo regresan al Estado Y el Estado Lo tiene como un fondo de contingencia Chávez Timoteo Señaló que el suelo mensual Que reciben los docentes Es irrisorio Debido a que no es suficiente Para solventar la carga familiar Asimismo cuestionó Al gobierno central Por no brindarles El apoyo debido A los docentes Que tienen varios años Brindando su servicio En diversos sectores De la región Para que modifiquen la ley De tal manera que El trabajador ya no se jubile Los 65 Y no se jubile Los 70 80 años Eso es un abuso Esa es una explotación Ese es un apetito dragoniano Que tienen los fondos En este caso Las empresas privadas Por otro lado Por otro lado Nosotros estamos también Viendo que Los colegas interinos Que han sido despedidos Que se les paguen En forma equitativa Hay muchos docentes Despedidos ¿Cuáles interinos son despedidos? Interinos Que tienen su título Y a pesar que tienen su título Los han despedido Ese es un abuso Por su parte El docente de la base San Miguel de Piura Gabriel Nímalván Exigió al gobernador regional Reinaldo Gil Y tomar cartas en el asunto Para demandar el pago De los beneficios sociales A miles de docentes De la región Que las autoridades De la región Piura Especialmente el gobernador Regional Reinaldo Gil Tome conciencia De que los profesores No podemos seguir viviendo En una situación de miseria Con muchos de nosotros Con grave estado de salud Porque Hemos dado nuestra vida Por el magisterio Y sin embargo Estamos recibiendo Sueldos miserables Que no lo tienen Otras profesiones ¿Cuál es ese sueldo? Bueno El sueldo Normalmente De un profesor Que está en el nivel 1 Es de 1.200 nuevos soles Pero obviamente Ha habido Exámenes de ascenso Magisterial Donde un reducido Número de docentes Están en la tercera Cuarta Quinta Sexta No Sexto nivel Pero la gran mayoría Del profesorado A nivel De todo el país Está recibiendo Un sueldo irrisorio De 1.200 soles Después de haber estudiado Largos años No En institutos pedagógicos En universidades nacionales En universidades privadas Muchos de ellos Con maestría Con doctorados No Con estudios De especialización Con posgrados Sin embargo Pues están recibiendo Esa miseria Y por otro lado Ya como dijo El profesor Chávez Muy bien 6 y 45 minutos La hora en exitosa Radio y Televisión Ojalá que Finalmente Las políticas de Estado Y sobre todo Siempre lo hemos dicho Educación y salud No solo Si bien es cierto Son los pilares Para el desarrollo De una patria De una nación De un país ¿Verdad? Hay que ver Quienes son Los que De alguna u otra manera Ayudan A que la población A que los educandos Tengan mayores conocimientos Adquieran parte de la cultura Es gracias a los docentes Desgraciadamente En nuestro país Se sigue maltratando Al docente Se sigue incidiendo Con estos abusos Con estas tropelías Que finalmente Nada bien Le hacen a esta democracia Las brechas Quien las impone Los gobiernos De turno Son ellos Los gobernantes Y por eso esperamos Que en lo que queda En lo que resta Del gobierno De Yantumala Tome atención En estos reclamos Que son justos Por donde se le mire Son justos No podemos seguir Soslayando La integridad De los docentes No podemos seguir En este trance Los docentes No pueden seguir Siendo vilipendiados Por parte De las autoridades De turno Vemos cada día El sacrificio Que ellos Desarrollan Es como aquellos Docentes Que En la sierra Del país De Piura En la zona De frontera Donde a veces Tienen que hacer La semana En el campo Donde enseñan Para luego Bajar al distrito O a la capital Del distrito Ojalá algún día Y esto Sería importante También Que sea recogido Aunque yo dudo Mucho De verdad Dudo mucho Dentro de la gama De postulantes Al congreso En Piura Que siquiera Tengan Claro El tema De la educación Y la salud ¿Se puede hacer algo Desde el congreso? Claro que si Porque además De fiscalizar Se legisla Y porque hay Varios pedidos No solamente De Piura Sino a nivel País Que necesita Ser atendido Por el congreso De la república Normas Que deban cumplirse Normas Donde se especifique Y que los derechos De los ciudadanos No sean vulnerados Lo hemos dicho siempre Los docentes Trabajadores En salud Aunque en salud Tienen algunos beneficios Que hasta Si no salen De su lugar Donde trabajan Igual les pagan Movilidad Si no Miremos En la direza ¿Verdad? Hay una serie De comechados Ahí también En la direza Y hay que decirlo Puntualmente Pero los docentes Los grandes Sacrificados Y a veces El gobierno De turno Los gobiernos De turno Los ven como La última Rueda del coche Cuando en realidad Deberían Tener mayor importancia En el trato Hacia el docente Hay docentes Es cierto Como bien se denunció Ganan 4.500 4.200 Que porque tienen Una serie De documentación Si pues Papeles se compran Títulos se compran Pero no hay Una evaluación Como corresponde Una evaluación In situ Sobre el desempeño O una evaluación Por desempeño No existe ¿Debería existir? Si señor Debería existir Pero no se da esto No hay políticas De estado Que vayan Por esa senda Por ese camino Por eso es que Nunca vamos a surgir En la educación Y en salud Lo de comprensión De lectura Que evaluación Porque eso Me engaña Muchachos ¿Sabes cuándo Mides? Si un alumno De quinto año De secundaria Terminada Obviamente La secundaria Y lo sometes A una evaluación Para un examen De admisión En la universidad Si aprueba Mis respetos Y si no A prepararse A la academia Entonces Son los gobiernos De turno Por las políticas De estado Señor Que esto no Prospere en el país Los gobiernos De turno Y a las Entidades Transnacionales No les conviene Que el Perú Avance En ese sentido Señor 6 y 50 La hora En exitosa Radio y televisión Esta mañana Son las 6 de la mañana Con 50 minutos 6 y 50 Bien Hay una denuncia